Capítulo 26 Por fin una carta Capítulo 27 Por fin una carta Capítulo 28 Por fin una carta Advertencias acerca de la piedad forzada, la mortificación propia, la severidad corporal ¿Cómo podría saber si era culpable de esto? Maxwell, nuestro director, decía con frecuencia durante el año escolar Lo más difícil del mundo es, y dejaba que los estudiantes lo finalizaran, mantener el equilibrio Me daba cuenta de que esto era cierto El 4 de octubre de 1948, la joven que trajo la correspondencia al dormitorio, metió la primera carta de Jean bajo la puerta La abrí con los dedos estremecidos Esperaba que comenzara con Queridísima bet Pero se refugió en la singular palabra ministerial Amada La carta estaba escrita a máquina Lo que le hacía parecer impersonal Y también me llevó a preguntarme si archivaba copias La carta decía así Es difícil salir de la nebulosa que se ha acumulado al pensar en cómo impresionarte con algo interesante a través de esta carta Así que no lo intentaré Sino que procederé como si hubiera estado escribiéndote desde hace mucho tiempo Recibí tu tarjeta el miércoles por la tarde Sutil Devastadoramente sutil La tarjeta solo decía Te extraño Bet Quisiera tener un medidor de sentimientos Para transcribir lo que ha estado sucediendo dentro de mí durante los últimos días Comenzó con esa palabra que creo te dije cuando estuvimos juntos en la capilla Esa última mañana Temblor ¿Y por qué habría de temblar alguien tan forzudo como yo? Tres cosas Tú, yo y Dios Tú Tiemblo al pensar que mi franqueza al declararte mis sentimientos En realidad está afectando toda tu vida Me parece que será casi imposible discernir lo que el Señor tiene en mente para ti Sin que luches a través de un laberinto de pensamiento y sentimiento acerca de mí Debes tener en claro esto antes de presentar una aplicación a una junta misionera en África Y si en una verdadera prueba tus sentimientos vencen tu fe Entonces, ¿de quién será la responsabilidad? No será tuya completamente Temo que yo, al salirme del sendero del Señor Solo por un momento Te arrastre conmigo y por lo tanto Sea responsable por la pérdida de dos vidas Yo No puedo entender mi corazón de manera alguna En algún sitio allá abajo En la profundidad de ciénagas de la conciencia Hay un gran monstruo a quien llamaré Afan Solo por ahora Esta es la única cosa constante acerca de mí Deseo Para consternación de Freud No puedo llamarlo capricho sexual Porque he comprobado que eso no congestionará el buche del bruto Él demanda una dieta más variada Y tampoco algo que se pueda obtener tan fácilmente Estoy muy agradecido de que el nirvana budista No sea la cúspide de la vida espiritual Hoy yo sería el menos espiritual de los hombres Si la saciedad absoluta fuera el ideal Lo animal no es el espíritu o el alma Mucho menos el cuerpo Más bien, es el yo Que al hablar acerca de todas estas otras cosas Discute en cuanto a ellas Se ríe y pide más Él es la vida Está sumergido Codiciando algo que no puede denominar Lo más cercano a esto Se identifica con la palabra Dios Y Dios lo sustenta Cuando se lo permito Tonto, ¿verdad? Porque entonces ¿Quién soy yo? Bueno No quería que esto se tornara en metafísica Pero lo que quiero decir Es que adentro hay un hambre de Dios Dada por Dios Llena por Dios Solo puedo estar feliz Cuando estoy consciente De que Él está haciendo adentro lo que desea Lo que me hace temblar Es que podría permitir Que algo más Tú, por ejemplo Ocupe el lugar que mi Dios debe tener Ahora Algo me dice que puedo Quizás Tenerlos a ambos Entiende que no estoy en contra de esto Solo tiemblo Tiemblo porque podría pensar equivocadamente Que tú eres una de las maneras En las cuales Dios procura venir Dios O mejor El Señor Jesús Tiemblo porque podría ofender De alguna manera A mi eterno amante Y pase lo que pase entre nosotros Tomemos nota de esto Todo sería revocado Bajo mandamiento suyo Soy un patán demasiado fastidioso Para ser manejado por una paloma Oh, cuán delicados Son los esfuerzos de mi amado Y cuán encallecidas Son mis respuestas Deseo sobre todo Que pueda encontrar en mí El sufrimiento de su alma Y se satisfaga Pero esto es algo duro Cuando hablo contigo Porque de alguna forma El tenerte y agradarlo Están en conflicto No pretendo explicarlo Solo puedo describir lo que siento Y no muy adecuadamente Desde que te marchaste Es como si hubiera una membrana Sobre mi alma Mi genuino fervor En la oración Se marchó por dos días Había tantas ruinas Que no podía edificar las murallas Busca Nehemias 4.10 Para esto Analiza que no fueron Los oponentes externos Los que destruyeron la obra Sino al desorden interno No era tanto la destrucción De las fuerzas externas Como la podredumbre interna Pero la prueba De la ayuda de Dios Viene en la respuesta afirmativa A la burla de San Balat En el versículo 2 ¿Resucitarán de los montones Del polvo Las piedras Que fueron quemadas? Así hicieron los judíos fanáticos Aplica esto a nosotros E imagínate dentro de poco ¿Estamos dispuestos a edificar Con una paleta en una mano Mientras la otra agarra la espada? La construcción debe continuar Y si ha de haber batalla Mientras edificamos Que así sea Vamos a fortalecer Los lugares bajos Y te digo las palabras De Jeremías a los nobles La obra es grande Y nosotros estamos apartados Nuestro Dios peleará por nosotros Debo confesarte, Beth Que me he lamentado Hasta por lo lejos Que llegamos en nuestro contacto físico Y eso fue muy poco Según juzga la mayoría Debemos resguardarnos En cuanto a esto Si alguna vez volvemos A estar juntos Porque me excitó El apetito por tu cuerpo Lo cual se transformó En ruinas Al ponerme a hacer la obra Debes ser dura conmigo En cuanto a esto Sé que no somos Del mismo parecer O manera de pensar Y siento que necesito Más de la tuya Que de la mía Aquí Nietzsche tiene una palabra Para nosotros Uno debe dejar De ser probado Cuando sepa Que sabe mejor Eso lo saben Todos quienes Desean ser Profundamente amados ¿Entiendes Lo que quiere decir Con esto? Por mucho tiempo Ha habido un esclavo Y un tirano Escondidos en la mujer Por eso la mujer No es capaz De la amistad Ella solo Conoce el amor Esto es lo que encontré En Billy No un adorador Aunque me amaba Ni un dominador Nos encontramos En la misma condición Como parados a los pies Por remover la membrana Esta misma mañana La confesión Es buena para el alma Fue imperativa Para la mía Esta mañana Lo eché todo Sobre él Y la verdad De Juan Acerca de la limpieza De todo pecado Fue preciosa O cuán dulcemente Predicó paz Para el que estaba Alejado La cercanía Fue el tema De mi canción Y los pensamientos Parecen bien expresados En el número 136 Del ignario Little flock Pequeño rebaño El velo se rompió Acerca nuestras almas Hacia un trono De gracia Aparecen los méritos Del señor Ellos llenan El lugar santo Oh Beth Que no estemos Distraídos En nuestro seguimiento Solo para mostrarte Lo malo que soy Como escritor Te diré el tiempo De la composición De esta carta Dos horas Estoy seguro Que parte de ello Se debe a escribir A máquina ¿Has sido liberada A la manera Del Salmo 116.8? Pues tú has librado Mi alma de la muerte Mis ojos de lágrimas Y mis pies de resbalar Tiernamente Jim Permane Vers 2000 Subtitulado Paseo